Y seguimos hoy viernes con lo mejor de su programación aquí en Global TV 80, la plataforma número uno del país. Y como siempre para nosotros es un placer estar aquí compartiendo con todos ustedes y por eso hoy quiero darle las gracias a las 228.576 personas que nos están sintonizando en este momento. Es un agrado para nosotros que estos números día a día sigan creciendo, de que ustedes formen parte de la gran familia de Global 80, de que nos manden sus muestras de cariño y de amor y de que fielmente nos estén sintonizando desde Miami, de Torreón, desde Rochester, Michigan, desde Río Grande, desde Maracaibo. Un saludo y un beso gigantesco a mi Maracaibo querida desde Venezuela, también desde California. Les envío muchísimo amor a la gente de California que en este momento están atravesando una difícil situación por todos los temas de inundación y de nevadas tan fuertes que también están viviendo. Lamentable eso que está sucediendo allá en los Estados Unidos, tanto en Nueva York con las nevadas en California, ahora con estas tormentas. Y pues muchísimas gracias, darle las gracias a Puerto Rico también, a Nancy Amancio que todos los días está aquí fielmente sintonizándonos y nos manda esas muestras de cariño y de afecto. Además de que yo siempre le hago llegar también tus muestras de cariño a Roberto Nancy, te mando un beso desde acá. A todos esos fieles seguidores que son innumerables y que no puedo mencionarlos a todos, les mando un beso gigante y les mando muchísimo amor. Yo los tengo a ustedes siempre presentes. Ahora nosotros vamos a pasar de inmediato con mi licenciado Alcántara que como todos los viernes viene a traernos aquí lo mejor de las denuncias y de los comentarios a nivel nacional. Hola licenciado, ¿cómo está usted? Buenas tardes, buenas tardes nuevamente. En el día de hoy, iniciando el programa, pues tengo una información muy importante y de hecho una denuncia, el cual le vamos a hacer un llamado directamente. Primero, en principio lo vamos a dirigir al presidente Luis Sabina del Corona y en segundo lo vamos a dirigir al señor André Cuesto, gerente general de Edenorte Dominicana. Miren, resulta y viene a ser que en días pasados, pues el Comité de Compras y Contrataciones de Edenorte, pues mediante la resolución 123-22 de fecha 23.12 del 2022, pues a través de esta licitación se abre para que las compañías de seguridad privadas con armas pudieran licitar para dar servicios dentro de esas distribuidoras de Edenorte. ¿Qué resulta con esta situación? Bueno, luego, después de que todas estas compañías preparan el escenario, se preparan para concursar en dicha licitación, pues reciben una noticia lamentable, o sea, algo grave. Después que usted agota todos los medios y usted pone a disposición de esa empresa de Edenorte para usted poder iniciar con el proceso de la licitación, que para nadie es un secreto de que hay gastos millonarios para usted estar conforme al pliego, para usted poder optar y concursar para esa licitación. Resulta que el señor, perdón, el Comité de Compras y Contrataciones de Edenorte, en mandato del gerente general, el señor Andrés Cuesto, sin ninguna justificación alguna, sin poner en conocimiento a todas esas empresas que estaban licitando hasta ese momento, le envían una carta sin ninguna justificación, una carta que ni siquiera de forma se ve bien, a quien pueda interesar. Cosa que estas compañías que están licitando, después que hacen esta inversión millonaria, entonces se quedan en shock. ¿Y por qué se quedan en shock? Porque luego de invertir tanto dinero, el cual el gerente general de Edenorte no sabe de dónde sale, ese dinero que buscan esas compañías que quieren de manera legal prestar servicio a esa institución como lo es Edenorte, viene este ciudadano y lo sorprende con una carta a quien pueda interesar diciendo de que ya el proceso de licitación para esas compañías estaba cerrado o que lo iban a cerrar. O sea, después que todos esos ciudadanos que conforman esas compañías hacen y llegan hasta el final, entonces, por mandato del señor Andrés Cuesto, vienen y paralizan total todas esas compañías que prestan servicio de seguridad con armas y que ya estaban todas sus documentaciones depositadas. Y venirle este señor con una noticia tan desagradable para toda esta compañía es algo que no tiene precedente dentro de la República Dominicana. Nosotros, y eso es lo que pensamos en nuestro actítulo personal, que cuando ocurren acción de esa naturaleza dentro de esas compañías gubernamentales, es porque usted puede estar seguro de que hay otras cosas para ser incluidas dentro de esa licitación. Porque es que no se corresponde, no se justifica que usted de la noche a la mañana usted pueda parar un proyecto tan grande, millonario, porque usted le dio su gana, porque yo soy el gerente general de Denorte y yo tengo la facultad de hacerlo. No, mi estimado, usted está muy equivocado. Usted, dentro de esas compañías, usted va a recibir muchísimos recursos para impugnar esa decisión totalmente descargada de lógica jurídica y descargada de derechos. Porque es que usted no puede. Ahora, si usted me dice que usted convocó todas esas personas y usted le dio una explicación para que ellos desistan de esa licitación, entonces nosotros no pronunciaremos a favor de cualquier decisión que vaya acorde y que sea favorable para todas esas personas. Pero mientras usted quiera hacer las cosas arbitrarias, como lo hemos visto en reiteradas ocasiones, porque funcionarios como usted siempre lo que van es atentando contra el buen trabajo que está haciendo el presidente Luis Abinadel Corona. El presidente lo hace bastante bien, pero usted como funcionario, usted siempre vive poniendo al excelentísimo presidente en el ojo del huracán y es por actuaciones como la que usted está haciendo ahora mismo. Porque los ciudadanos, cuando nos vemos en apriete y nos vemos en ciertas circunstancias agravantes provocadas por un funcionario del Estado, nosotros como ciudadanos, nosotros siempre visualizamos al presidente que está de turno. Así es que nosotros le vamos a hacer un llamado reiterativamente al presidente Luis Abinadel para que tome carta en el asunto con este atropello, con este abuso que ha cometido el señor Andrés Cuesto en contra de todas esas empresas de seguridad privada con armas. Esto es sin precedente. Presidente, le hacemos un llamado a compras y contrataciones también para que intervengan en esta situación y que podamos buscarle de la mejor vía una solución a este conflicto que puede desencadenar en otras cosas. Porque después que usted invierte tanto dinero y que de la noche a la mañana usted le digan mira, ya no vamos a necesitarlo, ya no hay licitación, sí, pero yo tengo 10 millones de pesos que he invertido en esa licitación para yo poner acorde a mi compañía y yo poderla presentarla ante el pleno. Entonces usted de la noche a la mañana usted me va a decir que no, que ya, que eso pasó. No, 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 no. Verifique y mejore esa decisión mi estimado Cuesto. Bueno, así es. La verdad es que nosotros reiteradas veces hemos hecho énfasis en que la política del presidente Abinader es bastante buena pero lamentablemente está rodeado de un grupo de personas que no han hecho acorde a su trabajo y que deja muchísimo que desear. Así que esperemos de que se pongan cartas en el asunto, se tomen cartas en el asunto, especial con todo este tema de la electricidad aquí en la República Dominicana. ¿Qué otras cosas traemos el día de hoy, doctor? Sí, mira, estaba analizando y veo que evidentemente el magistrado Wilson Camacho y la Procuraduría Especializada parece ser que no entran en un acuerdo con la magistrada Miriam Germán Brito. Recientemente la magistrada pues se refirió a que no quería que casos que se están llevando en los tribunales el Ministerio Público o no el Ministerio Público completo porque solamente señalamos al magistrado pues Wilson Camacho que es que le gusta mucho le gusta mucho estar frente a la Cámara y le gusta mucho estar haciendo opiniones de casos que se ventilan en audiencia entonces la magistrada en ese sentido pues se refirió a esa situación que pasa con el distinguido Camacho señalándole que los casos había que darle el frente que había que darle un carácter fuera de los escenarios pues de los medios de comunicación resulta y viene a ser de que en el día de ayer fueron favorecidos varios imputados del caso del fraude de la lotería y el señor Wilson Camacho vuelve a hacer eco refiriéndose a los tribunales defectivamente y yo le voy a decir una cosa a la Procuraduría General completa pero específicamente al magistrado Wilson Camacho que sucede distinguido cuando los casos llegan a los tribunales los casos de acusación deben llegar al escenario deben llegar blindado pero que está sucediendo con usted específicamente y la magistrada Jenny Berenice el cual respetamos mucho al igual que usted su persona que está sucediendo lo que pasa es que ustedes pues tienen la Procuraduría de la República Dominicana está dividida y hasta que ustedes no entiendan de que ese es un trabajo en equipo de que ese es un trabajo de todos los fiscales que conforman la Procuraduría General de la República Dominicana pues si usted va a tener cero en todas sus actuaciones ¿y por qué van a tener cero? porque al estar dividido y ustedes trabajar con un grado de desconfianza con el entorno que trabaja ahí mismo con ustedes ustedes tienen demasiado cúmulo de trabajo incluso nosotros desde el lado de atrás nosotros nos preguntamos ¿cómo lo hace la Procuraduría Especializada? ¿cómo lo hace? ¿por qué que son casos macro? son casos que llevan investigaciones abiertas muy grandes entonces vemos el poco círculo de lo que lo acompañan a usted en esas audiencias ustedes tienen que hacer la investigación tienen que subir a litigar tienen que hacer un sinnúmero de cosas que nosotros no entendemos o sea ustedes no dan abasto y cuando usted hace un buen trabajo de investigación de campo usted necesita organizar esa investigación de campo y usted necesita sustentar esa investigación para usted poder presentar una buena acusación como dice usted mismo blindada pero de esa manera con cinco o cuatro fiscales que usted los rodean usted no puede tener los mejores resultados mi estimado los jueces actúan conforme a derecho conforme a las leyes y si usted en 18 meses usted no le dio el tiempo para usted terminar los actos conclusivos y usted ese imputado que está siendo procesado y ya pasa de los 18 meses usted sabe que automáticamente no esos jueces que le están fallando a ustedes automáticamente viene el cese de la medida de coerción y eso no es un misterio para usted y eso no es culpa de esos jueces que están haciendo un trabajo decente entonces usted quiere arrematar a esos jueces pero yo le hago un llamado también al poder judicial ustedes también tienen para defenderse porque ustedes están apegados a derechos y nosotros vemos que cada vez que ustedes dan una decisión usted ve el ministerio público si no le favorecen a ellos automáticamente hay que hacer una rueda de prensa para tratar de empañar el trabajo de esos jueces entonces así no puede ser las cosas en ese mismo orden veía en el día de ayer visualizaba perdón al presidente del colegio de abogados sur un hernande el cual hacía una observación que nosotros entendemos que está muy válida y es que aquí en la república dominicana tenemos más de 17.000 interno que no son favorecidos con ciertas medidas de las que nosotros estamos viendo hoy en día él señalaba que si hay justicia para cuando un blanquito un popi uno de ojos verdes como decía él entonces si hay que aplicar ciertos ciertos reglamentos que le dan que favorecen a un imputado dentro de un proceso penal entonces que sucede nosotros tenemos en el penal de la victoria y en ciertas cárceles de la república dominicana tenemos muchos internos y quizás tenemos muchos internos que no se le ha conocido todavía el proceso ni siquiera han ido a una audiencia preliminar a un juicio de fondo para determinar su caso porque al tener un descontrol con el organigrama de cuando un interno entra a un penal y no se le da la entrada correspondiente y esa persona no tiene un abogado que le dé seguimiento o la defensoría pública por el cúmulo de casos que tiene no le da seguimiento pues también esa comunidad de esos internos también deben de ser tomados en cuenta el defensor del pueblo debe de acudir a las diferentes cárceles de aquí de república dominicana nosotros tenemos mucho problema en el sistema penitenciario y es hora de que ya nosotros podamos buscar una acción alterna y podamos buscarle una opción que sea válida y buena para esos ciudadanos que cumplen prisión que todavía no han salido del paso de una medida de coerción si la verdad es que ese tema es bastante delicado fíjate que hay un caso de una persona que tenemos en común en la que estuvimos tocando ese tema donde ya le dictaron 30 días y esos 30 días fácilmente se pueden convertir en un año dos años simplemente en una espera para que entre en un juicio o para que por lo menos comience a ser investigado la verdad es que si se le hace un llamado a todos esos jueces esos fiscales que deberían de poner mano dura en cuanto a todos estos temas que más tenemos el día de hoy licenciado así es en otro orden nosotros en reiteradas ocasiones pues siempre traemos a colección lo que es el casos de de los dealers de los seguros de vehículos incluso en esta semana pues estuvimos varias cercanías con personas que siguen siendo estafadas siguen siendo estafadas por dealers de la república dominicana que se comprometen a traer vehículos hacia el territorio dominicano luego de que esos vehículos llegan al territorio dominicano no vienen con las especificaciones pues que le hace el comprador a ese dealer entonces luego viene lo que es la problemática de que ese comprador devuélveme mi dinero el dealer le dice no yo no te puedo devolver ese dinero por xoy entonces que sucede los dealers para cubrirse como decimos nosotros en términos jurídicos siempre te ponen a firmar un contrato envenenado que si ustedes no saben lo que están firmando ustedes están puestos a no perder su dinero pero no a recuperarlo en el tiempo real que ustedes quieren porque son tan que no voy a decir el término que cuando usted le hace presión para que ellos le devuelvan su dinero como ellos saben que hay un contrato de buena fe se supone entre las partes y como ellos saben que a través de ese contrato de compra y venta están protegidos de un proceso penal entonces ellos lo único que quieren es que usted vaya a la justicia por vía de la jurisdicción civil y comercial de donde por ejemplo corresponda el caso pero que sucede ojo con esto que ahí es donde quiero que ustedes entiendan cuando usted lleva un caso por la jurisdicción civil estos casos tienden a durar mucho entonces como ustedes tienen la opción de demandar a ese dealer en cobro de peso y en daños y perjuicios o quizás también en incumplimiento de contrato muy bien se ve la demanda muy bonita pero vamos a ver que ese es uno de los problemas que más yo ataco al poder judicial no puede ser que una demanda en cobro de peso daños y perjuicios en cumplimiento de contrato una persona tenga que durar años detrás de una acción favorable para que ese dealer ese ciudadano que fue víctima de un propio engaño de ese dealer para recuperar un millón de pesos que usted no sabe como ese comprador lo adquirió entonces encima de todo tengo que volver a invertir en un abogado pagarle ese proceso tedioso de mucho tiempo que usted va a la cámara civil y comercial cualquiera que sea a diferencia de las provincias que fijan rápido fallan rápido pero en lo que es aquí en Santo Domingo en la cámara civil y comercial usted va a una primera audiencia miren como miren como viene esto usted va a una primera audiencia la parte solicita comunicación recíproca de documentos ok no hay oposición es de ley te fijan esa misma audiencia te la fijan para cuatro meses para usted volver a una segunda audiencia a ese tribunal usted espera de que siempre así la parte demandada vuelve y le explica y le solicita al magistrado una prórroga para la comunicación de documentos porque no tuvo tiempo etc ya ahí vamos para cuatro meses más ocho meses se completan y no hemos culminado la fase inicial entonces luego que tú tienes tres audiencias trimestrales para más decirlo luego viene lo que es las conclusiones entonces luego de que tú concluyes cuando te dan la oportunidad luego que tú concluyes entonces para esperar ese fallo entonces tú tienes la misma ley le faculta a ese magistrado 90 días para fallar pero ese magistrado se puede tomar 6 y 7 meses para esa decisión luego viene esa decisión póngase usted que usted ganó en primera instancia la ley le faculta a ese dealer pues someterle un recurso de apelación si no se siente conforme con esa decisión y es decir y por ahí sigue luego le queda la suprema corte de justicia en fin que en ese en ese ámbito en ese medio usted duraría 7 8 o 10 años peleando un dinerito que usted dio de buena fe pero por usted no tener una asesoría y usted no buscar ayuda para hacerle esa compra y venta no a ustedes que no están mirando usuarios dominicanos cuando ustedes vayan a hacer una compra de cualquier naturaleza traten de ir asesorado por un profesional para que no tengan problemas ese es mi humilde consejo desde este espacio ya para terminar deseándole una buena tarde un feliz fin de semana y recuerden que Dios tiene el control de todo muchísimas gracias doctor para finalizar que bueno que trajo este asunto sobre la mesa porque antes de irnos y de despedirnos quisiera hacerle una última pregunta el día de ayer estuvimos conversando precisamente sobre las aseguradoras aquí en República Dominicana acaba de salir un caso en donde ahora las aseguradoras los hospitales perdón no van a hacerse cargo de estas personas que tengan ciertos seguros y no les van a hacer acto de cobertura de que forma tienen que proceder estas personas bueno evidentemente muy especial su pregunta porque ahora mismo pues este es el problema número uno de aquí con respeto a la aseguradora de salud y el colegio médico pero que sucede usted como usuario usted como asegurada de cualquiera de la cualquiera aseguradora para no mencionar el nombre usted tiene un problema de salud usted acude al centro médico más cercano es decir público o privado le puedo decir que directamente el centro de salud no es responsable ni el médico ni el centro de salud la responsabilidad civil de este escenario es con el seguro le recuerdo que usted tiene un contrato con ese seguro y por vía de consecuencias si ese seguro no me responde cuando yo tenga una situación ajena a mi persona pues ese seguro entraría en lo que es una violación de ese contrato y entraría en un daño y perjuicio provocado por ese seguro hacia ese ciudadano siempre he visto que nosotros cuando tenemos ciertas dificultades con los seguros me consta eso pues cuando nosotros le hacemos alguna advertencia pues por conducto de un alguacil y esas cosas nunca esperamos ellos siempre están prestos para resolver cuando es emergencia de primera necesidad bueno gracias por habernos aclarado esto ya que hay muchas personas que en este momento se encuentran en el aire y no saben de qué manera actuar ya que no saben si acudir a la clínica acudir a su seguro médico así que si usted tiene alguna duda pues puede contactarnos o puede contactar directamente al doctor para que él aclare cualquier tipo de pregunta que usted tenga además de que puede dejarnos sus comentarios a través de las redes sociales recuérdame tus redes sociales Alcántara por favor Alcántara Mende siempre el director la pone ahí pero se la vamos a recordar Alcántara Mende 2020 en Instagram y nuestro número de contacto telefónico para todas nuestras oficinas 809-259-7270 siempre a través de los medios de WhatsApp pues ahí con cualquier problemática que ustedes tengan dentro de cualquiera de los escenarios en lo que tiene que ver justicia y derechos pues nosotros automáticamente le damos las atenciones que ustedes ameritan y le decimos las cosas como tienen que hacerla por donde hacerla para que no sean víctimas de un sistema negativo dentro de este territorio dominicano muchas gracias Alcántara por como siempre estar aquí compartiendo con nosotros todos los viernes y traernos lo mejor de las informaciones aquí a nivel nacional ya usted sabe que si usted tiene algún tema en el ámbito legal puede ponerse en contacto directamente con él de esta manera nosotros nos vamos a ir a un corte comercial pero no se mueva porque enseguida regresamos aquí con su programación en Global Chain